¿Qué tal? ¿Cómo va el raleo? Ahí más o menos, ¿no? Está rendidor Este es para YouTube, ¿eh? Es para que... Para ver que... No me pongas nervioso porque si no... No, tú normal, tú como... Como que si no hubiera nadie, ¿ves? Como todos los días Ah, sí De lunes a domingo ¿Eh? De lunes a domingo, ¿no? Sí, de lunes a domingo ¿Se ve? ¿Eh? ¡Sí! ¿Se ve? Sí, se ve Aparte, no es el puro rastinito Para que se vea Sí, ahí va a ver Aquí, se puede modarse bien, ¿eh? Ahí va, se quedó Ahí va poco a poco, ¿no? Poco a poquito Es lento, pero seguro Que se haga el billete Sí, más o menos No mucho Se hacen ricos luego Bros verdes Bros verdes Es puros peritos de rana Todo, ¿eh? Todo, ¿eh? Vamos a ver así Se muertela así Se muertela así ¿Ya salió? Sí, ahí va Todavía nos quedó Más tiempo para Grabar otro poco, ¿eh? Ajá Todavía enfocar a los Cuatro que están acá Es que la vacina se salga así para llegar No, ¿eh? No, mira No, no es todo el dedo Ahí se ve No, que de allá Como que se enfoca al sol ¿Qué? Cuando sacas la feria ¿Ya vas a mandar para allá, para el sur? Sí, pues hay que mandar la feria para el sur, ¿ves? Unos veinte mil baros No, no mucho Unos quince baros Unos quince baros, ¿no? Sí Vamos a estar bien Poco a poco, ¿ves? Sí Dale Dale Dale, estamos pendientes Dale 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 Dale